Debido a la demanda de productos hidrobiológicos por Semana Santa, precios al interior del mercado Grau se han incrementado. El kilo de perico subió a 14 soles, mientras que la lorna se ofreció a 8 soles, precios que asustaron a los compradores y no dejaron margen de ganancia a los restaurantes. Acá lo que se genera es el pescado que lo están vendiendo muy caro. Mira, yo en mi restaurante vendo un lenguado entero de 800 gramos, lo vendo a 30 soles. Ahorita me están vendiendo el lenguado a 30 soles, ¿yo qué voy a ganar como vendedora de productos hidrobiológicos? ¿Qué voy a vender? ¿Qué otros productos? El sargo, el sargo ha subido 5, 7 soles en kilo. Un sargo yo en mi restaurante, 700 gramos lo vendo a 28 soles. Dime, para 27 soles que lo compro me voy a ganar un sol, eso está mal. Mientras que el kilo de gabinza y pejerrey estuvo en 6 soles, el kilo de langostinos fluctúa entre los 28 y 30 nuevos soles. Con respecto al alza de precios, Luis Muñante Angulo, director regional de la producción, afirmó que se coordinó con los pescadores mantener el precio de los productos. Sin embargo, fue imposible controlar la demanda y oferta en los mercados. Por ello, Muñante pidió a los vendedores seguir estas recomendaciones. Recomendamos a los vendedores y a las vendedoras que no especulen con los precios. Que los precios no se incremente demasiado con la finalidad de que la población pueda tener acceso a estos recursos, a un precio módico. Caso contrario, van a preferir el pollo o también el atún enlatado donde le sale a cuenta consumirlo. Para garantizar la calidad, sanidad, orden y el peso justo en la venta de los productos hidrobiológicos, la Dirección Regional de Producción, en coordinación con otras entidades, han puesto en marcha un operativo de inspección de estos productos, de manera que la población no se vea afectada. Se ha hecho una coordinación multisectorial con los sectores, por ejemplo, del Ministerio Público, la Municipalidad Provincial de Tacna, también con el Instituto Tecnológico, a través del Sanipesque, la Autoridad Sanitaria, también con la Policía Ecológica y otras instituciones que tienen que ver con la comercialización de productos hidrobiológicos. ¿Estos trabajos se han iniciado a partir del lunes de esta semana? Sí, desde el lunes de esta semana los ingenieros de la Dirección Regional de la Producción han estado coordinando respecto al ordenamiento, por ejemplo, ahora se ve un espacio bastante amplio para que los compradores, los usuarios, puedan hacer las compras correspondientes en forma ordenada. En relación al control del peso de los productos, se ha puesto a disposición dos balanzas municipales y la inspección en cada puesto. Lo que hacemos es que se instalen dos balanzas en la parte al ingreso, a esta zona de comercialización al por mayor y también se verifican las balanzas en cada uno de los puestos con el apoyo de la Policía Municipal. Nuestro objetivo es que la población no se vea perjudicada. Si bien es cierto, no hay control de precios, pero esto debe darse un peso justo. En tal sentido, se espera que el alza de estos productos se normalice y no siga perjudicando la economía familiar.